Ojo chicos porque IG Baul se la está sacando de nuevo y es que las monedas están más baratas que nunca Aprovecha y compra ya con el código ERNES el mejor descuento, súper rápidas y fiables Y hazte el mejor equipo de FIFA 21 Y chicos, ahora es el momento de comprar FIFA 22 de la forma más barata posible Os voy a dejar en la descripción también el enlace a tu web de confianza Y es que en IG Baul puedes pillar las tarjetas digitales al mejor precio posible Ahí abajo lo tienes todo y en tu web de confianza Compra tus tarjetas en IG Baul Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí por el canal Y hoy te traigo un vídeo que yo creo que la verdad que te puede venir de lujo Y es que te viene de lujo por dos motivos El primero, para recordar jugadores que hemos tenido durante este año que han sido brutales Y el segundo, pues por si quieres hacer algún cambio en el equipo y necesitas algún jugador en concreto O necesitas alguna idea para probar ese jugador que digas No debo dejar el FIFA 21 sin probar al menos a este tío Pues este es tu vídeo Y en un principio iba a meter también SBCs, ¿vale? En esta lista, pero al final no Vale, van a ser 10 jugadores que están en el mercado Que se pueden comprar, que se pueden fichar Porque si al final te pongo jugadores que no puedes fichar Pues menuda gracia O sea, te digo, este tío es buenísimo Pero no lo puedes probar, entonces ¿qué? No hay problemas Y chicos, para que este vídeo le venga muy bien a todo el mundo Quiero que por favor me ayudes participando por ahí abajo en los comentarios Poniendo una lista tú también de jugadores que a ti te han sorprendido Esta lista puede ser de un jugador de 2, de 5 o de 20 Lo que quieras, ahí en los comentarios Y vamos a empezar por el primero Un jugador que la verdad al principio del FIFA me sorprendió muchísimo Porque era... no era barato, la verdad no era barato Pero tampoco era de los más caros Y en cambio el rendimiento sí que era impresionante De hecho, el jugador, su precio fue subiendo, 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 subiendo Sin parar Fue una locura A pesar de no tener una media tan alta como la de Neymar o Mbappé Esta carta ha sido de las más utilizadas durante todo el año Su posición ha sido la de EMI Aunque se ha utilizado más como delantero centro Y ya sabéis todos quién es, chicos El señor Marcus Rashford, ¿de acuerdo? Marcus Rashford, una carta que, bueno, pues es impresionante Tiene esas 5 de skill 4 pero mala Sobre todo una potencia de tiro impresionante Le pegaba muy fuerte al balón Ahí veis, 90 de potencia de tiro Y al principio del juego era utilizadísimo Lo meto en esta lista de jugadores que más me han sorprendido Porque no pensaba en un principio que iba a ser tan, tan bueno De hecho, yo al principio apostaba más para esta posición Para jugadores tipo Heuminson Tipo Sadio Mané Y realmente este Rashford era superior a ellos Ya que las 5 de skills este año han marcado muchísimo la diferencia Pero quería empezar esta lista con el señor Marcus Rashford Y segundo jugador, una carta que llegó a estar por un millón de monedas Ahora mismo no es el precio que tiene De todas maneras, para ayudarte En este vídeo te voy a estar dejando el precio de los jugadores, ¿vale? Arriba, encima de las stats tendréis el precio de los jugadores Así que este segundo hombre del que vamos a hablar hoy es Cale Walker, chicos Una carta que por el cambio de posición De lateral derecho a central Hizo que subiera muchísimo su precio Porque realmente la carta es muy parecida a la de lateral derecho Yo, hay gente que me pregunta ¿Quién uso de central? No sé qué Olvídate, Cale Walker, aunque sea el de oro Porque es muy bueno Realmente a mí me sorprendió muchísimo Lo he utilizado bastante en este FIFA 21 Y me ha encantado, o sea, me parece brutal Y una carta que sobre todo sorprendía Porque iba francamente bien Realmente es que este año La aceleración, la velocidad punta Y los robos Son de las cosas más interesantes Y más importantes en un central Queda un poco atrás la capacidad defensiva Queda un poco atrás la fuerza, ¿vale? Este año, sobre todo, la velocidad Ese ritmo es lo más importante en un central Y eso ha hecho que una carta Pues como Cale Walker If Que bueno, sí, tiene el cambio de posición Pero realmente tiene números defensivos Que tampoco son tan buenos Pues estuviera por un precio De locos O sea, ya te digo Que llegó a estar Por encima del millón de monedas Si no recuerdo mal Una locura exagerada La de esta carta de Cale Walker Que a mí, sinceramente Me impresionó muchísimo Tercer jugador lateral derecho Ruiz James Future Star Y realmente nadie O casi nadie Lo utilizaba de lateral derecho Digamos que es parecido a Walker Un poquito más contundente en defensa Ya que tiene robos 92 Tiene más fuerza Quizá es un pelín más lento Pero realmente, chicos Era una carta impresionante Era una carta Que realmente Sorprendía mucho Al utilizarlo Porque estaba bastante bien posicionado Robaba muchísimos balones Cortaba muchos pases De verdad Ruiz James Era impresionante Y la verdad Que sorprendía demasiado Ya me ha sido Uno de los jugadores Que más me ha sorprendido Lo he tenido muchísimos partidos Como titular en mi equipo Y evidentemente Tenía que estar hoy en esta lista No podía dejar de fuera Porque en su día Me sorprendió demasiado Esta pedazo de carta Y ahora vamos con un Tots Y sí Lorenzo Insigne ¿Por qué Ernest Has metido a Lorenzo Insigne En esta lista? Pues porque realmente Me ha sorprendido Es de los jugadores más rápidos Que he probado este año De los más ágiles Realmente Le faltan las skills Porque es verdad Que tiene 4 y 4 Pero realmente Es de los jugadores Que más me han sorprendido Bueno, este es un jugador Del mercado Lo he cogido del mercado Pero el mío Lo tengo en el club todavía No lo he entregado ¿Vale? Y ya digo que es No sé Me ha impresionado tanto Que quería incluirlo En la lista ¿Vale? Lo llevé con Serie A Lo he llevado bastante Porque incluso Lo he llegado a poner Como SDI De delantero Y Lozano en banda ¿Vale? O sea Lo he llegado a poner En bastantes equipos Porque Lozano me gusta muchísimo Como todos sabéis Y la verdad Al tener que poner O dejar fuera SBCs Como te he comentado Antes he dejado fuera Los SBCs Para que tú Puedas fichar Estos jugadores De los que te estoy hablando Este insignia A mí Particularmente Me ha sorprendido Me ha sorprendido Mucho Y para bien Es que de verdad Que ha sido una carta Que a mí Me ha parecido Demasiado buena Es que sobre todo Muy ágil Muy rápido Y luego el disparo Era bastante sorprendente Porque el Lonshot de 99 Potencia de tiro de 93 Pero luego La definición de 88 Parecía incluso también Un poquito más alta Así que bueno Quería incluir en la lista Este Lorenzo Insigne Y avanzamos chicos Ahora con un icono El señor Lodar Mataus Una carta de 91 Que me tocó Me tocó Bueno este es uno Del mercado también Vale Pero esta carta Me tocó En un SBC de icono Y creo que es el mejor Que me ha tocado Creo que es el mejor Que me ha tocado Bueno el otro día Me tocó Cantona repetido Y lloramos todos fuerte Te estaré dejando el vídeo Por ahí arriba Pero ese no es el caso El caso es que este Mataus Realmente Me ha parecido muy bueno Lo he probado muchísimo O sea Lo he usado sobre todo De MC De corte Defensivo Aún así es un tío Que cuando suba arriba No le pega mal Y demás Es verdad que no es ágil Es un poco tronco Pero de verdad Muy rápido Bueno al corte Muy buena defensa Y me ha sorprendido Realmente cuando me tocó Dije Bueno Si no está mal Pero no 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 está mal No es una locura Es una cartaza Quizá a estas alturas Del juego Ahora mismo Ya en julio Se te puede quedar Un poco corto Pero bueno Lo he querido incluir Además para la gente Que esté necesitando un icono Ahí en medio campo Esta versión de Mataus de 91 Es una locura Es muy bueno Y continuamos avanzando Chicos Ben Chilwell Una carta brutal Vale una carta brutal Me ha sorprendido muchísimo Ha entrado en la lista Sobre todo porque yo ahora Lo llevo en mi equipo titular Y me está encantando Me está pareciendo De auténticos locos Hay gente que lo utiliza De central A mi de central Bueno no lo he probado Pero realmente no me parece Que tenga Una condición tan buena Para ser central Tiene un guerrita alto alto No mide ni metro 80 Pero realmente Es muy bueno al corte Muy rápido Tiene incluso fuerza Tiene un salto de 99 Es muy bueno Y de verdad que a mi Como lateral izquierdo Me está encantando Y me está pareciendo De los mejores del juego Y cuando me tocó En una mejora No daba un duro por él Dije Madre mía Que hago yo con este Chilwell Pues fíjate Al final Acabando el FIFA Como titular indiscutible En mi equipo Cartaza Que me ha sorprendido Mucho Y chicos Este Militao Me estaréis diciendo Pero Ernest Como pones a Militao Claro que te ha sorprendido Si es que es buenísimo Es de los mejores Centrales del juego No de verdad O sea Es que lo tenía que incluir En la lista Porque me ha sorprendido Demasiado O sea Lo compré Por 400.000 Lo vendí casi por el doble O algo así Y realmente Ahora está más barato El precio Te digo Estará en la edición del vídeo Pues no sé Ahora mismo 500.000 O algo así Pero chicos De verdad Es que es Es que es de locos O sea Es que me ha parecido Incluso mejor Que el SPC de Sergio Ramos En muchos partidos He dicho Pero si es que Me corta más Corre más Es que es buenísimo O sea De las mejores cartas Que yo he probado Este del Militao Festival del fútbol Y chicos Tenía que Yo lo siento Pero tenía que incluirlo En la lista Sí o sí De verdad Centralazo Espectacular De los mejores del juego Súper rápido Bien al corte Buena fuerza Salto Lo tiene todo Es que lo tiene todo Y chicos Quedan Tres cartas De acuerdo Y estas tres Las he querido dejar Para el final Porque son jugadores Que podéis utilizar Para vuestros equipos De revulsivo Y son impresionantes Me han gustado tanto Que los he querido dejar Para el final Vamos primero con La padula Chicos Y es que la padula Que mucha gente Estará diciendo No pero Ernest Claro Porque pones a la padula Porque No no Pongo a la padula Porque es baratísimo Lo primero es baratísimo Y lo segundo El rendimiento Que tiene este tío Es de locos Lo he probado Unos 6-7 partidos Ahora mismo Lo estaba usando También de revulsivo Y demás Y de verdad Que el tiro que tiene Es muy bueno Tiene una definición De 97 Que hacen que tenga Un disparo increíble Con desmarques de 99 Voleas de 97 Si es verdad Que parece que tiene Peor tiro Pero es porque El tiro lejano Lo tiene horrible Es verdad Pero de verdad Definiendo Lo que necesita un 9 Lo tiene este la padula Luego es muy rápido Y ojo porque Agilidad y equilibrio Ambas en 99 Con un control de balón De 96 O sea que Ojito con la padula Que yo creo que es Ese jugador tapado Si es verdad Que está tirado de precio Precio de media En principio Es una carta Que sin más Pero de verdad Chicos De locos Este la padula O sea de verdad Que a mi particularmente Me parece una cartaza Impresionante Así que bueno Ya sabes La padula Jugadorazo Y chicos Ahora vamos con el segundo Que más me ha sorprendido De todo el juego El señor Josef Martínez Ahí lo estáis viendo Cartaza brutal Vale Cartaza impresionante 98 en aceleración 99 en punta 99 en agilidad 99 en equilibrio De cabeza Tiene fuerza Es impresionante Este tío Buenísimo O sea Es que me encantó Me encantó De hecho me encantó Tanto que le acabé Haciendo un vídeo Si no viste el vídeo Te lo voy a dejar Por ahí arriba Porque ese jugador Ya te digo O sea Como delantero centro Como 9 Me parece el mejor Calidad precio De todo el juego Si tuviera la quinta Skill ya Apaga y vámonos Sería Impresionante Pero vamos Cartaza chicos Brutal La de Josef Martínez Impresionante Y chicos Por último El jugador Que más me ha sorprendido En FIFA 21 Ultimate Team El jugador Que cuando salieron Los Tots De la Ligue 1 Todo el mundo Pues miró Hacia Neymar Miró Hacia Mbappé Miró Incluso Hacia De Pai Pero nadie esperaba Que le pusieran Una quinta estrella De skills Al señor Bamba Chicos Bamba Con esa quinta de skills Con 99 en aceleración Con 99 en velocidad punta Con 96 en agilidad En equilibrio Y también en regates Y control de balón Nadie contaba Con este Bamba Que además Tenía una potencia De tiro de 96 Y una definición De 91 Y bueno chicos En cuanto la gente Empezó a probar este Bamba Se dieron cuenta De lo bueno Que era De la cartaza Que teníamos Disponible En esos Tots De la Ligue 1 De hecho Tuvo un precio Bastante alto Ahora yo creo que ya Pues bueno Ha ido bajando Pero conmigo Desde luego Ha tenido un montón De partidos Sigo teniendo la carta Es una de esas cartas Que nunca voy a entregar Porque Ya digo El jugador Que más me ha sorprendido De todo FIFA 21 Sin duda Este Bamba Tots Y con él Evidentemente Quería cerrar La lista Esta si que es una cartaza Impresionante Y bueno chicos Llegamos al final Y como te he comentado antes Vale Para ayudarnos entre todos Para que esta lista Sea más grande Para que tú Que has entrado A ver que jugadores había Pongas tu opinión Y rellenes Digamos esa lista Con nuevos nombres Ya sabes Ahí en los comentarios Quiero leer Vuestras opiniones De acuerdo No creo que pueda responder A todo y demás Porque estos días Estoy fuera Pero si que me pasaré A leer Lo que pongáis Así que ya sabéis Por ahí abajo Podéis poner Vuestros jugadores Los que os han sorprendido más Y nada más señores Ahora si Terminamos el vídeo Como siempre Espero que te haya gustado Que te haya entretenido Recuerda dejarte ahí Un buen like Y suscríbete Si todavía no lo estás Que es totalmente gratis Por mi parte Nada más Eso ha sido todo Espero como siempre Que te haya gustado Que te haya entretenido Y nos vemos En el próximo chicos Adiós